... ... Entonces, el WF, los hermanos, nosotros seamos en el Mercánico de Defensa, Projetores, ¿no? Pero también nos traen en el Mercánico de Defensa de Destructivos. Este balance en el Mercánico de Defensa de Destructivos va a producir daño de su vida. Bueno, acá hemos comenzado un poco con una general aspecto del tipo de la defensa del oeste, las características principales, de epidemiología, de características clínicas, que tienen las características de las áreas de cima. Gracias. las dice que es lo que hizo y no seguir la ingeniería, porque diría que hay un caso en cual así le tenga a la mujer, pero no lo tenga en su padre, en sus abuelos, en sus familiares. Luis, lo más frecuente que también se ha respetado, ha ocurrido ahí por una mutación de nuevo, pero también le sigue la ingeniería. Pero que es un cromotoma, con su estróneo, sus cromáticas, sus elementos de ADN, sus nucleótidos, el genio de la zona donde se va a visitar, que se no tiene que representar, lleguen por ahí desde que género a la provincia, o que género a la persona que tiene a ratos, o a los niños, o a los niños. No sé si está estudiando, cuál es el genio de la prenatriz. No. O cuál es el genio de la prenatriz. El genio de la prenatriz. El genio de la prenatriz. Se ha visto que es muy difícil precisar. Entonces, para darnos una idea, en el genio del lugar, hay una secuencia de proteínas de nucleótidos. Entonces, es posible que, o de hecho será que determinados grupos étnicos tengan una determinada secuencia de nucleótidos. Y otros, un polimorfismo diferente. ¿No? Entonces, se ha visto, por ejemplo, o muchos se ha... En el cromosoma 1, en tal ubicación, con determinada secuencia de nucleótidos, como hemos visto, se le puede, se le achaca, o se dice que tiene esa susceptibilidad. Pero hay muchos polimorfismos. En varios cromosomas. ¿No? Entonces, hay que comprender un poquito las leyes mendelianas. Entonces, la primera regla, la ley de uniformidad, en caso de que hayan dos razas puras, ¿no? Naturalmente, la progenia tiene que tener las mismas características de los padres, ¿no? Por ejemplo, si se casan... Si hay dos personas de raza negra, bueno, el hijo saldrá también de raza negra. Si sale cholo, seguramente es fiel lechero. No hay que preguntar. En caso de la segunda ley, se refiere a la segregación independiente. Bueno, que se transmite un alelo del padre y un alelo de la madre. ¿No? Eso no... Y se va a representar el rasgo más dominante. Pero eso no quiere decir que después se ha transmitido la característica de los hijos, ¿no? Bien. Entonces, generalmente, tenemos que se está ligado a un rasgo autosómico del tipo dominante o ligado también a los cromosomas sexuales. Y esto es más prevalente, es estudiado en afroamericanos y en caucásicos. En el caso de la periodista agresiva localizada, se le ha tratado de vincular con diferentes polimorfismos genéticos. Por ejemplo, en el cromosoma 1, en el brazo largo del cromosoma 1, en esta zona, locus y deslubicación, según este autor, ¿no? Pero esto después ha sido posicionado, ¿no? Acá también, ¿no? Se le ha tratado de vincular al cromosoma 4, ¿no? En el locus que corresponde al receptor de la vitamina D. La vitamina D tendría que ver con lo que es la resorción 1. Y otro cromosoma 11. Entonces, hay muchos estudios de diferentes tipos de polimorfismos que tratan de explicar la vinculación o la susceptibilidad genética, ¿no? Entonces, esto no es concluyente. O un artículo, sí, muy importante, que apareció en el año 2007, de poco nomás, en el cual se ha visto de que la periodontitis agresiva y la periodontitis crónica comparten genes comunes, ¿no? Y que, a su vez, también comparten con otras enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, se hace en estudios de, digamos, susceptibilidad genética con una de las citoquinas, ¿no? Que es la interleonquina 1, pero que está en el cromosoma 2, pero en ese mismo lugar también corresponde a otras enfermedades como Alzheimer, alcoholismo. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los resultados sugieren que la asociación genética es compartida entre la periodontitis agresiva y la periodontitis crónica, ¿no? Hay un estudio de interleonquina 1, ¿no? Bueno. Conclusiones. Que la periodontitis crónica es una enfermedad de tipo poligénico, que hay varios genes, ¿no? Y que sigue siendo muy controversial, ¿ya? Para algunos grupos hay un polimorfismo de susceptibilidad, polimorfismo, estoy hablando de esa secuencia de nucleótidos que hemos visto en la imagen en 3D, ¿no? Pero en otros grupos técnicos no corresponde, ¿no? No se ve lo mismo. Que hay mutaciones en varios lugares que se estima alrededor, fíjense, de 50 genes principales relacionados con la periodontitis crónica es una enfermedad poligénica. Entonces hay una gran heterogenicidad entre las razas. De repente, este polimorfismo genético puede corresponder a japoneses, pero no corresponde ni al chino ni al caucaso. Y la periodontitis crónica y la periodontitis agresiva podrían presentar polimorfismos genéticos comunes, ¿no? Los mismos, similares. Entonces, la conclusión es que no hay realmente determinantes concluyentes. Bien. Vamos con la segunda parte. Que son los determinantes de la susceptibilidad a la periodontitis agresiva. Bien. Ya considerado a estos determinantes, sabemos que hay factores etiológicos, ¿no? El factor etiológico y enfermedad polimontal es las ondas arterias. No. Ah, es un factor etiológico, pero no quiere decir que todos tengan las mismas características de la enfermedad, ¿no? Puede ser una enfermedad crónica, una enfermedad agresiva u otra. Ese es el agente causal, el agente causal es bacteriano. Pero hay agentes que, digamos, que son los factores locales y otros son los factores genéticos, que son factores sistémicos, ¿no? Y factores ambientales. Por ejemplo, se ha visto alteraciones dentarias en pacientes con periodontitis agresiva. Que se constituye como un factor de susceptibilidad. Se ha visto que hay un rol que cumplen ciertos virus en la periodontitis agresiva. También, naturalmente, si hay estrés o si fuman, eso también tiene repercusiones. La disfunción de los neutrófilos, que algo vos estabas hablando en la primera parte. ¿No? La agregación familiar, que también se hemos visto. Y, también, la respuesta anticuerpo, de esto no voy a hablar hoy día. ¿No? Y vamos a ver si algo de los polimorfismos de los nucleótidos. Los nucleótidos. Entonces, ya en una conferencia anterior mencionada sobre esto, voy a pasarlo rápido, de que en la enfermedad periodontal agresiva hay anormalidades radiculares. O sea, encuentran anormalidades radiculares. Por eso, cuando ustedes empiezan sus placas radiográficas, con una estrategia peripical seriada, con técnica paralela y mayor milimetrada, no nos dediquemos ahora... No nos dediquemos ahora...